Iniciamos con los hechos, las lluvias de las últimas horas son parte de la transición a la época de invierno, según datos revelados por el ministro de medio ambiente. Conozcamos más de las previsiones climáticas para los próximos meses. Básicamente estamos en este momento de la transición a la época lluviosa, ¿qué significa esto? El Salvador se encuentra en la transición de la época seca a la invernal, los meses donde afectará la ausencia de lluvias propias del fenómeno del niño sería en mayo, mientras que junio sería el mes más lluvioso, pero mediados de julio e inicio de agosto se reportará una canícula, es decir, una disminución significativa de tormentas. La perspectiva de mayo a julio, básicamente podemos ver que las zonas en donde más precipitaciones tendremos sería la zona norte de nuestro país, sin embargo vemos que también la zona central y la zona del Bajo Lempa también tendrían cantidades de lluvia significativas. La cantidad mínima que se está previendo son 500 milímetros en estos tres meses en la zona de la Unión. Es decir, esta es una distribución estadística promedio de la lluvia. A partir del primer día de mayo iniciará la temporada de huracanes que se originan en el Océano Atlántico y se prevé en 12 sistemas ciclónicos, además 7 tormentas tropicales, 5 huracanes y por lo menos 2 de categoría 3, un pronóstico similar para la zona del Pacífico. Lo mismo sucede en el Océano Pacífico, es el mismo pronóstico, el mismo sistema estadístico que se utiliza para pronosticar en el Pacífico, 8 tormentas tropicales, 9 huracanes y 4 o 6 huracanes categoría 3 o más. Sin embargo, en el país habrá zonas donde la probabilidad de lluvias se mantiene. Entonces sí estamos viendo que igual la zona norte de nuestro país, toda la zona montañosa norte, comenzando en el departamento de Santa Ana, Charatenango, Cabañas, Morazán, San Miguel y la Unión, y también en la zona del volcán de Santa Ana, al lado de Coatepec. El año en general tendrá un 10 a 20% menos de lluvias que 2022, aunque las proyecciones son de acuerdo a las condiciones que se perciben actualmente y podrían cambiar. Moise Bonilla, Noticias Caracol.